Lo que muchos ya advertíamos, se está dando un rompimiento completo dentro de Morena. El pleito que se ha generado y este resquebrajamiento del partido del presidente, me parece que ya no tiene para atrás. Con un retraso de más de dos horas en esta reunión en la cual Mario Delgado había convocado a los candidatos a las corcholatas para elegir las casas encuestadoras que habrán de llevar a cabo las encuestas para definir a quién será la corcholata definitiva de Morena, después de todo este retraso a la salida, la representante de Marcelo Ebrard, Malú Mícher, deja muy claro que ellos no firmaron el acuerdo, ellos no están de acuerdo con las casas que se seleccionaron. No debían ser ni siquiera incorporadas en la tómbola. Y a partir de ese momento, se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros habíamos manifestado nuestra inquietud. ¿Cuáles eran los requisitos, por ejemplo, que no cumplían? ¿Son muy pequeñas o fueron de las cuestiones? De eso va a hablar mañana, licenciado. Lo único que les quiero decir es que nosotros presentaremos al Consejo Nacional la petición formal, porque esa es la instancia, lo vamos a hacer, por supuesto, y creo que las cosas van a ir fluyendo, van a ir saliendo. ¿Me confían en los resultados? Esto que van a pedir es para que se vuelvan a... Muy a pesar de esto, Mario Delgado, junto con algunos personajes de Morena, da una declaración saliendo de esta reunión, donde dice que todo está bien. Ya seleccionaron a cuatro casas encuestadoras. No van a dar los nombres, sino hasta después del 6 de septiembre, una vez que se haya ya nombrado al candidato triunfador. Marcelo Ebrard no se ha posicionado hasta el momento. Se espera que mañana dé su postura, pero Malú Mitchell, su representante, lo ha dejado clarísimo. El rompimiento es evidente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Marcelo irá mañana al INE a poner una queja? ¿Tendrá que ir Marcelo, probablemente como un candidato independiente? ¿Coqueteará con Dante Delgado en Movimiento Ciudadano, que parece una opción viable? Vamos a ver, pero lo que es claro es que Morena se está resquebrajando. Hoy, como puedes ver también aquí en estas imágenes, diputados federales de Morena siguen acusando el uso de recursos, de recursos públicos, el uso del instrumento del Estado en una campaña cargada descaradamente a favor de Claudia Sheinbaum por parte, no nada más de las dependencias del gobierno, sino evidentemente desde la misma presidencia de la República. Basta de presuntas desviaciones de recursos, por decirlo elegantemente con la palabra presunta. descarados, cínicos y abiertos. Tenemos documentados que donde se entregan las tarjetas del bienestar, se entregan periódicos con la cara de Claudia Sheinbaum, se les piden datos a las personas de manera adicional. Eso es hacer malos sociales, usarlos de manera clientelar. Eso es un tipo penal o delito y no es cualquier cosa. Nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales. Hacemos un llamado enérgico porque no es posible que sigan las mismas prácticas utilizando los programas sociales, sobre todo la Secretaría de Bienestar. Ya basta, como dijo Marcelo Ebrard. No es posible que sigan utilizando al sector más vulnerable y los sigan llevando a los acarreo para los eventos que tiene la señora. Y ya saben de qué estamos hablando. No es posible. Por eso es importante señalarlo. A los gobiernos de los estados, a los delegados federales, ya pónganse la camiseta y pónganse a trabajar por el pueblo de México. Por eso, el cargo que recibieron desde un inicio de este gobierno no deben de intrometerse en la política, porque están manipulando los programas sociales. Por eso hacemos un llamado nuevamente, porque pareciera que estamos regresando al pasado. Ya basta. Tantos espectaculares, tantas bardas, tantos manipuleos, sobre todo, que pongan a los servidores de la nación a entregar las propagandas, los trípticos de la candidata. No es posible. Esto es un rompimiento evidente. De concretarse este rompimiento, lo cual me parece que será en unas cuantas horas más, es una buena noticia para la oposición, pero habrá más inestabilidad todavía en el terreno electoral de nuestro país. Yo soy Mark Staruselsky, te mantendremos al tanto. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!